Al menos 14 personas perdieron la vida y más de 126 heridos en el sismo de magnitud 6.5 en Ecuador, mientras en Francia se intensifican las protestas por el cambio en el régimen de retiro. Lens Elcántara nos hace un resumen de las internacionales de RNN. Al menos 14 personas fallecieron y otras 126 resultaron heridas por el sismo de magnitud 6.5 en la escala de Richter, que se registró este sábado en la provincia de Las Guayas, en la zona costera del Ecuador, según un reporte de la Secretaría de Gestión de Riesgos. Medio centenar de viviendas resultaron afectadas y siete destruidas, asimismo que 17 unidades educativas quedaron afectadas, al igual que 31 centros de salud. Las protestas en París continúan intensificándose con el plan del presidente Emmanuel Macron de elevar la edad de jubilación en Francia de 62 a 64 años, al tiempo de que la basura no recolectada apesta en las calles de la capital de esa nación, en medio de una huelga de trabajadores sanitarios. Miles de manifestantes se reunieron el sábado por la noche en una plaza pública en el sur del país para tratar de presionar a los legisladores para que derroquen al gobierno de Macron y condenen al impopular aumento de la edad de jubilación. Corea del Norte respondió este domingo a la celebración iniciativa de Estados Unidos de una reunión informal en la ONU sobre la situación de los derechos humanos en el país y acusó a Washington de usar esa cuestión con motivos políticos. En un comunicado, la misión norcoreana entre las Naciones Unidas condenó que se considera como una campaña de presión con los derechos humanos como pretexto y calificó como una violación flagrante de la soberanía del país. El Consejo de Seguridad de la ONU celebró este viernes una sesión sobre los abusos del régimen de Corea del Norte organizada por Estados Unidos de manera informal, dado que otros países como Rusia y China se ponen a incluir esa cuestión en la agenda del órgano. Millones de peces muertos y un estado creciente de putrefacción bloquean un tramo del río en una remota localidad en el interior de Australia que atraviesa una intensa ola de calor. Las autoridades de ese país dijeron este domingo que planifican los trabajos para la retirada de decenas de miles de peces muertos. Para esta semana, en el río Darling, cerca de la localidad de Minthe, a unos 1.083 kilómetros al oeste de Sidney. Cuba celebrará el próximo domingo elecciones para renovar su máximo órgano legislativo en la Asamblea Nacional del Poder Popular, un proceso tan reivindicado por el gobierno como criticado por la disidencia y sobre el que planea la sombra de la abstención. Estos comicios, en los que están llamados a participar más de 8 millones de cubanos, suponen un paso clave en la renovación institucional del país que comenzó con las elecciones locales de noviembre pasado. La Casa Blanca indicó este domingo que vigila el surgimiento de eventuales protestas en caso de que Donald Trump llegue a ser arrestado este martes, tal y como lo aseguró el sábado el exmandatario republicano. Controlamos siempre la situación lo mejor que podemos y obviamente no queremos que haya violencia, desde luego no hasta el extremo de lo que vimos el 6 de enero del 2021, dijo uno de los portavoces de la presidencia estadounidense, John Kirby. En un mensaje a través de las redes sociales, el presidente Donald Trump instó a la protesta y utilizó una retórica que recordó a la que se empleó en los días previos al asalto al Capitolio, cuando también había llamado a sus partidarios a manifestarse contra los resultados de las elecciones en la que fue derrotado por el demócrata Joe Biden. En el sumen de las internacionales, Lencia Alcántara, RNN.